El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Lunes 27 de Mayo, Salmo 110 El Señor se acuerda siempre de su alianza Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio El Señor se acuerda siempre de su alianza Ha hecho inolvidables sus prodigios El Señor es piadoso y clemente Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme El Señor se acuerda siempre de su alianza Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre Dios es santo y terrible y su gloria perdura eternamente El Señor se acuerda siempre de su alianza